Cambiamos de información, la Alcaldía de Santa Ana se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Santa Ana, que se realizarán del 17 al 26 de julio, además de diversión y eventos religiosos. En estas fiestas la seguridad está garantizada para quienes visiten esta ciudad del occidente del país. Una de las cosas que debemos ir acentuando el tema de que la niñez y la juventud debe de participar activamente en estas fiestas patronales, por supuesto, invitar a la familia a los actos religiosos. Estas fiestas son dedicadas al Señor Santa Ana y es por eso que el día 16 nosotros comenzamos con un festival de música cristiana católica en honor al Señor Santa Ana que dice Santa Ana canta al Señor, así le hemos puesto. Entonces hay algunas novedades que nosotros estamos implementando de cara a que estas fiestas, si bien es cierto que van a haber los juegos mecánicos, lo deportivo, lo cultural, pero también esa fe en Dios, esa fe en la señora Santa Ana para rescatar estos valores que poco a poco se han ido perdiendo.